Por aquí, por aquí, por aquí, por allá. Que ahí va el vehículo, que puede dar rollo, que va a foto. Vale, ahí. Vamos a comenzar con el señor Vinicio Sánchez. Don, cuéntanos, ¿qué es esto que hay ahí en el camión? Nada, estamos aquí haciendo un operativo de... dándole cepa a los productores de plátano aquí, para que en esta época del año tengan la oportunidad de hacer su siembra, ya que la cepa de plátano ha estado un poco escasa en los últimos años. Y hay una motivación del Ministerio de Agricultura dándole cepa a los productores. ¿Aproximadamente qué cantidad? Ahí tenemos 17.000 cepas de plátano. ¿Y cuáles son las normas, las reglas para entregarle a las personas? Toda aquella ama de casa que tenga un pato donde pueda sembrar 8 o 10 patas, a nivel de campo, cualquier productor o productora que tenga donde sembrar 25, 30 o 100 cepas, es posible conseguírsela. Eso es regalado, eso es exonerado por parte del Ministerio de Agricultura. ¿Se dan con frecuencia este tipo de operativos, con otros frutos, con otros rubros? Sí, será generalmente que de yuca, de batata, y también en meses pasados se hizo una distribución de semillas de habichuelas en la zona de Rancho Arriba y la zona baja de aquí de la comunidad, que es en la época tradicional de lo que es la siembra de habichuelas. Esto a través de lo que es la preparación de tierra, que se está haciendo exonerada. Se han preparado unas 10.000 tareas de tierra en Rancho Arriba, en lo que es la parte baja de la provincia de San José de Ocoa. En estos precisos momentos están preparando unas 3.000 tareas de tierra en lo que es la sabana de San Juan, gratuitamente, exonerada de pago. Esto a través del Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura. Bueno, muchísimas gracias. Ok.